Hola señores, vámonos con más temas, el tema se llama, se titula Esta noche, RP, desde Aguatepec, Quijido Y la familia Martínez Hernández Ya nos vamos señores, los últimos temas Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, que entre a una cantina para... Aves Benix, ya nos acompañan Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar Ya viene el Coyote de Guerrero No llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Me puse mi mano, le dio mi futuro, me dijo ella vuelve, no vive sin ti Esta noche, el famoso Chuleta Deja esa tristeza y vete seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz Me di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y brindé de alegría, me puse a esperarla queriéndola más ¿Y ahí te ves, tu gitanía? Pasaron los días, los meses, los años y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza, ya todo ha cambiado, y a mí no me importa si piensa volver ¡Esto sigue! Era puro y sincero, hasta un día te propuse, llevarte hasta el altar Tu vestido de novia se va a quedar guardado Al saber de tu engaño yo me sentí morir Te había yo comprado tu vestido de novia Quería que te vistieras de gala para mí Un vestido de novia se va a quedar guardado Porque ella se ha marchado con el que fue su amor Fue mi mejor amigo y eso me parte el alma Maldita sea mi suerte, maldigo yo su amor Yo no sé cómo pude contigo equivocarme Si sabías que te amaba con todito el corazón Por qué me hiciste esto, por qué me hiciste esto, por qué tú me humillaste Por qué me abandonaste, tú no tienes perdón Un vestido de novia se va a quedar guardado Un vestido de novia se va a quedar guardado Porque ella se ha marchado con el que fue su amor Fue mi mejor amigo y eso me parte el alma Maldita sea mi suerte, maldigo yo su amor Usted fue Cachito ¡Gracias!